En el metro a Gabriel. No, en la avenida no hay. ¿Vamos a pasar por la avenida? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué todavía te hacen? A Gabriel lo que... A ver si no te mato. Sí, 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 no, 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 no me traes. ¡Ya! ¡Dá el metro! ¡A la llave! ¡Dá el metro! ¡Fuerte a correr! ¡Dá el metro! ¡Dá el metro! ¡Señor! ¡Sigue! ¡Hala el sonido de la patrilla! ¡Dá el avatar! ¡Dá el tomanelló! ¡Hala! ¡Cuálita! ¡Lo con su ¡pich이다! Con su sonido 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 No voy a evitar a la clave No voy a evitar a la clave No me voy a huerto, aguas, aguas Su sonido Su sonido No mames Avíjalo por arriba Por arriba, por arriba No me voy No me voy Asco Asco No quiero el bastón de la vía pública Por favor